Desde pequeños, mi hermano gemelo y yo siempre hemos estado muy unidos. Todo lo que yo sentía, sabía que lo sentía también él. Nunca me había importado, hasta que conocí a la mujer de mi vida. Donde te lleva un montero, no llega nadie. Mi cuerpo. Yo vivo en él. No conozco un lugar mejor para vivir. Me gusta. Por eso lo cuido. Pechuga de pavo y jamón cocido, sanísimo de campo frío. Es tu cuerpo. Cuídalo. Sienta toda la energía del nuevo Opel Vectra. Disfrute de sus nuevos motores Ecotec y de su avanzado turbodiesel DTI 16 válvulas. Muy popé. Roden Lina. Recera de mí. Minator. Continúa. Podían. Cuán. Tranquilo especialmente. Dos años. Podían salir. Mal. Son. El último de los 20 días se celebraban en Guinea Ecuatorial unas elecciones. Su resultado está bajo sospecha. Un equipo de los reporteros de televisión española estuvo allí y se quedó más tiempo para contarnos cómo se vive en Guinea Ecuatorial 30 años después de la descolonización española. Al fin y al cabo en Guinea se habla español, se estudia en las escuelas en español, se trabaja en español e incluso se piensa en español esta noche a las 12 y media en la primera los reporteros de televisión española descubre el nuevo cine español las mejores películas, las más taquilleras las más premiadas con el primer fascículo Herbag y el día de la bestia por sólo 1995 pesetas ¿te llevo? helado siéntelo en la punta de la lengua paseate por su cremosidad despacio deja que se funda en tu boca muérdelo hazlo crujir entre tus dientes y derrítete tú también helado ¿a qué esperas? llévate 10 minutos y llevarás 10 minutos de ventana te enterarás antes de las noticias más frescas y las más calientes pillarás a muchos con las manos en la masa disfrutarás con lo más picante y lo más dulce y estarás al día de todo lo que se cuece porque 10 minutos te regala esta semana de nuevo otra gran revista cocina 10 ya en tu kiosco ¿cómo se alimenta un campeón? no caminero natillas danones listas para gustar el olor que me gusta para mí el olor que me gusta para él el olor que me gusta para mi hogar así es Ambipur el perfumador de ambiente con regulador que permite ajustar la intensidad de sus fragancias como a ti te gusta Ambipur de Legren el perfume de tu hogar a tu medida azúcar energía para parar un tren ¿cómo se alimenta un teléfono? ¿cómo se alimenta un teléfono? Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York donde dentro de unos instantes va a dar comienzo hola soy el campeón deja tu mensaje deja tu mensaje ahora Unidos elimina el coste de establecimiento de llamada en las llamadas de fijo a móvil deja tu mensaje vas a adorar el teléfono llama Unidos gratis al 1414 años atrás nadie sabía que el sol provocaba envejecimiento hoy puedes reducir las marcas del sol en tu piel cuidado reparador, antiedad de nitrógena su fórmula exclusiva con retinol y multivitaminas reduce visiblemente la aparición de arrugas líneas de expresión y manchas de la edad así tu piel está más firme, joven y sana cuidado reparador, antiedad de nitrógena de hermano a hermano vuestro en vida y muerte el primer caballero hasta donde llega la lealtad la ley os juzgará próximamente europlazo 25 ccm nuestro nuevo ahorro a plazo fijo con las mejores ventajas fiscales europlazo 25 ccm y duerma tranquilo este orgulloso caballero ha comprado un salmón entero fresco por el que ha pagado 795 pesetas el kilo el intermarché solo hubiera pagado 569 pesetas el kilo 569 corra que se acaban solo este viernes y sábado en supermercados intermarché pero ¿qué te pasa mujer? no te lo vas a creer ¿qué te pasa? anda, siéntate ¿y? vamos a tener otro con la libreta 1 plus Caja Madrid sorteamos un Toyota RAV4 VX cada semana así de fácil te pasa y ¡Suscríbete al canal! Televisión Española. Tu información es lo primero. El Camacho obligado a ganar. España-Austria. El sábado por la noche en la primera. Televisión Española. Pasión por el deporte. San Miguel les ofrece este partido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No está cansado! ¡Suscríbete al canal! 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 de la unión europea en portugal también en parís del centro de roma de la república federal por el comentario estamos siempre donde se produce la noticia televisión española tu información es lo primero qué tal vamos normal pues muy bien hay muchas personas colaborando y preguntando cosillas y bueno todo esto todavía no termina pues esto no termina ni muchísimo menos llevamos aquí muchas horas pero estaremos muchas horas más si usted quiere hermanarse con una familia de nicaragua recuerde 902 250 100 solo 100 pesetas diarias muchas gracias hijo mío me tienes preocupada tenis tenis y más tenis todo el santo día pelotita arriba pelotita aparte de tenis y pastas gallo no hay nada más que te interese no no sé qué vamos a hacer contigo pastas gallo pasión por la pasta contra los imprevistos que pueden surgir en la carretera michelin ha inventado un neumático asimétrico con mayor agarre sobre suelos deslizantes michelin energy nuestros progresos le llevarán muy lejos pagaba por el seguro de su coche 172.820 en línea directa solo 96.447 línea directa hablemos hace apenas 20 días se celebraban en guinea ecuatorial unas elecciones su resultado está bajo sospecha un equipo de los reporteros de televisión española estuvo allí y se quedó más tiempo para contarnos cómo se vive en guinea ecuatorial 30 años después de la descolonización española al fin y al cabo en guinea se habla español se estudia las escuelas en español se trabaja en español e incluso se piensa en español esta noche a las 12 y media en la primera los reporteros de televisión española de hermano a hermano vuestro en vida y muerte el primer caballero hasta donde llega la lealtad la ley os juzgará próximamente quizás cinco puede que cuatro cuantos champús usa salania mis clientes piensan que usar varios champús es bueno para su pelo pero no lo es para todos porque si has tenido caspa y cambias a champús normales la caspa puede volver yo recomiendo usar solo hs hs crea una protección diaria contra la caspa los champús normales la eliminan y por eso la caspa puede volver con hs esto no pasa si algo funciona porque vas a cambiarlo hs pelo sin gaspa pelo más bonito cuatro horas aquí y nada solo mis rufles su forma ondulada ese crujido su auténtico sabor más sabor más crujido más frescas rufles es mucho más y entre chara una mano frutas por un lado una fiera restos de grasa incrustados y estos rincones y por el otro caricias vino y helado frutas por espontes ¿qué? ¿te he hecho otra manita? Dios les cría y Helios les junta Helios el sabor que nos une ¿cómo se alimenta un campeón? no caminero patillas danones listas para gustar sabroso y tierno silueta el integral que más sabe sí sí muy bien dale fuerte muy bien a comer se nota que toma ocho cereales con miel de Nestlé porque gracias a los cereales hidrolizados las papillas Nestlé son más nutritivas y más digestivas para mi bebé confío en Nestlé solo los Corn Flakes de Kellogg's son los originales de puro maíz y ricos en vitaminas y hierro Corn Flakes de Kellogg's calidad ilimitable los Corn Flakes de Kellogg's te ofrecen su artística colección de manteles años 20 para que cada día desayunes con ellos o si lo prefieres decores la pared vital colos de Svarskov cubre las canas al cien por cien con el máximo cuidado vital colos de Svarskov las canas al cien Lleva cinco vueltas de Trex al corte inglés. Y te da anuncio de gratis o 500 pesetas de descuento en la música de los 40 que prefieras. ¿Cómo te suena? ¡Ey! ¿Y por teléfono? ¡Ya tarda! Trex Music by Trex. Hola. Hola, ¿no ha venido tu padre? Sí, ¿está aquí? Ah, no quería que era tan mayor. No se callan una, ¿eh? Claro, a tu lado a ti no se te notan los años. Lo que no se me notan son las canas. Las canas te dan años. Juice for Men te los quita. Aplica y en cinco minutos aclara. Y tu pelo recupera su color natural. ¿Qué piensas de mi padre ahora, eh? Las canas te dan años. Juice for Men te los quita. Coordinación. Esfuerzo. Y visión con un objetivo común. La creación de empleo. El crecimiento económico. La innovación. Y el progreso. Acto industrial. Un acuerdo de todos que apunta a un futuro mejor. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero, ¿qué te pasa, mujer? No te lo vas a creer. ¿Qué te pasa? Anda, siéntate. ¿Y? Vamos a tener otro. Con la libreta 1 Plus Caja Madrid, sorteamos un Toyota RAV4 VX cada semana. Así de fácil. No te lo vas a creer. No te lo vas a creer. No, no quieres Esta semana en Música Sí, lidia con el tema que representará España en el Festival de Eurovisión Chañán Burí Burá Juan Luis Jiménez, esta vez sin presuntos implicados Vuelve la selección En directo desde Valencia, España-Austria Partido de clasificación para la Eurocopa del año 2000 El equipo de Camacho obligado a ganar España-Austria Mañana por la noche en La Primera Televisión española Pasión por el deporte ¿Estás solo? Compruebe que no hay nadie a su alrededor Ahora escuche Al comprar un Daebunuvira SX o CDX Podrá elegir entre el ABS o el aire acondicionado de regalo Daebunuvira Solo hasta fin de mes Nuestro caso fue producto de tal locura Que si te lo inventaras, nadie se lo creería Una mala tarde la tiene cualquiera Estoy haciendo un cosillo intensivo Miedo me da Cada familia esconde su propio secreto Hemos elegido cada uno lo que en realidad nos gusta Ahora están separados por una prueba Aquí te ve guay, ¿no? No, lo que sea ya es Pues empezamos bien Y solo una familia podrá ganar Mañana por la noche en La Primera Todo un reto Todo un éxito Todo en familia En Corporación Dermoestética Conseguir una bonita sonrisa es muy fácil Puesto que disponemos de los mejores especialistas en odontología De las más modernas técnicas en tratamientos dentales Y porque además la primera consulta es gratuita Y financiamos los tratamientos hasta en 5 años C.I.A. Moda para vivir Si a tu hijo le gustan los caramelos más que nada en el mundo Y si tú quieres a tu hijo más que nada en el mundo Dale NIM-DOS cada día NIM-DOS son caramelos de naranja y limón Con un jugoso relleno Que contienen 9 vitaminas esenciales NIM-DOS Los caramelos que le gustan Y vitaminas que necesita NIM-DOS 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 El rayado que sabe fundir y es francés. Es y bon. Emmental francés, el queso que sabe fundir. Es y bon. Es nuevo, es brillante, es de pato. Pato gel activo es un gel concentrado que limpia y refresca el inodoro. El gel se dosifica de forma constante, limpiando higiénicamente en cada descarga y refrescando hasta el último día. Pato gel activo, higiene y frescor en cada descarga. El terror de los gérmenes. Martín Berasategui, maestro de cocina. Toma, Salvador, prueba este flan de huevo. Salvador Gallego, maestro de cocina. Buenísimo, te felicito, maestro. A mí no, felicita a los maestros de Danone. Nuevo flan, maestro de Danone. ¿Seguro que no lo has hecho tú? Que no, maestro Danone. Ya hace mucho que nos conocemos, nuestra relación es tan personal que el teléfono de la empresa, no sé, no me parece el más adecuado. Pero, tú necesitas un Movistar, ¿lo entiendes? Tu teléfono, mi pizza, todo más personal, más humano. Querrás que todo el mundo tenga Movistar, porque con la nueva Activa Club, llamar a otro Movistar te costará 20 pesetas minuto a cualquier hora. Movistar Activa Club. Y ahora prueba el nuevo Disfruta, con 10 frutas y 10 vitaminas. Hace apenas 20 días se celebraban en Guinea Ecuatorial unas elecciones. Su resultado está bajo sospecha. Un equipo de los reporteros de televisión española estuvo allí y se quedó más tiempo para contarnos cómo se vive en Guinea Ecuatorial, 30 años después de la descolonización española. Al fin y al cabo en Guinea se habla español, se estudia en las escuelas en español, se trabaja en español e incluso se piensa en español. Esta noche a las 12 y media, en la primera, los reporteros de televisión española. La segunda, los reporteros de televisión española.